Buenas tardes, buenos días a todos quienes conforman esta maravillosa comunidad Hub Escuelas Microsoft. Hoy estamos muy contentos acá en nuestro blog Universo Showcase porque tenemos dos invitadas súper especiales que nos van a hablar de unas prácticas maravillosas que les llevó de hecho a tener el reconocimiento de Microsoft y que son muy especiales porque llevan años ya dentro del programa de Escuelas Microsoft. Ellas son Janet Castro, quien es coordinadora de todo el tema del programa como Microsoft Incubator o Microsoft Showcase para el Colegio Anderson y también ella es maestra de Technology y junto a ella se encuentra Teresa Enríquez, quien es coordinadora del DCE pero también es coordinadora de procesos dentro del Colegio Anderson y es por lo tanto quien está precisamente detrás de todos los procesos que ocurren alrededor de el ser una escuela Incubator o una escuela Showcase. Bienvenidas querida Janet y querida Teresita, estamos súper contentos de tenerles aquí. Quisiéramos iniciar este blog con una historia. ¿Qué tal si nos cuentan cómo empezó el Colegio Anderson? Un poco cuéntenos qué les llevó a tener este reconocimiento de Microsoft, en qué pasos se encuentran hoy por hoy. Cuéntenos un poquito. Bienvenidas. Gracias mi Moni y mi querida Janet. Buenas tardes, buenos días a todos quienes nos escuchan y pues aparecimos hace 75 años como institución en una escuelita chiquitita al lado del mercado Iñakito, acá en Quito, Ecuador y fuimos creciendo con los años. En el 2015 alcanzamos el Bachillerato Internacional y en el 2018 pues gracias a Dios aparece Microsoft en nuestras vidas. Gracias a un compañero muy querido que creo que muchos de la comunidad lo conocen, Juan Jacome y pues él nos inició, él nos fue empujando de a poquito para ahora tener lo que tenemos. Como bien lo dijiste, Moni, Janet es quien está a cargo de todo lo que es Showcase y si me gustaría que ella pues pueda hablar de todo este proceso. Sí, es cierto que yo estoy por ahí como un fantasmita, pero ¿quién mejor que ella que está a cargo de todos los procesos para que nos cuente qué hemos logrado? Ok, ¿cómo están a todos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean. Pues sí, como lo contaba Teresita, que en el año 2018 tuvimos nuestro reconocimiento como Escuela Showcase. Sí, gracias a nuestro compañero que lo trajo. En esa época, nuestro mismo compañero ganó ese concurso especial del I2 que tiene Microsoft y él fue a Francia a representar al Ecuador y a la unidad educativa TNW Anderson. Sí, en esa época teníamos un número de 320 estudiantes, pero para el 2019 nuevamente seguimos haciendo el trabajo arduo con Juan y él me invita también a trabajar con él. Y yo logro también ser mi expert y también me presento el concurso del I2 y lo gano para ir a representar al Ecuador y a mi colegio en Sidney y Australia, pero lastimosamente por la pandemia no lo pudimos realizar. Pero lo interesante fue que con estos conocimientos que tuvimos de Microsoft, sobre el uso de Teams, nos ayudó para que nosotros no perdamos ni una clase cuando ya tuvimos que guardarnos por el problema del COVID y eso fue una gran ayuda que nos dio Microsoft y desde ahí hemos seguido adelante. Hemos tenido nuestras clases virtuales, lo que nos permitió, y eso me encanta a mí, que nos permitió conocer más a otras profesores de otros países y logramos hacer encuentros e intercambios culturales. Hicimos nuestro primer encuentro cultural fue con México, tal vez algunos conozcan al profesor Mario, quien fue con el que hicimos nuestro primer encuentro. Luego hicimos otro segundo encuentro hablando de las mujeres con los países de México, Costa Rica, Argentina y obviamente Ecuador. tuvimos diferentes actividades, como me imagino todas las escuelas en ese tiempo de estar confinados, el tener las graduaciones, nosotros tenemos nuestra jura de la bandera, celebramos Semana Santa, sí, y usando Minecraft, que es una de las herramientas que nos gusta mucho trabajar. Esto pasó más o menos en el año 2020-2021 y ahora en el 2021-2022 tuvimos ya las clases híbridas porque tuvimos ya la posibilidad de regresar a la presencialidad. Seguimos siendo ya no Escuela Showcase porque también Microsoft cambió un poquito y ahora somos Incubator, si seguimos siendo y continuamos con nuestros encuentros con compañeros de Argentina, Ecuador, Guatemala e inclusive tuvimos capacitaciones con profesores extranjeros. Bueno, nuestro compañero Mario, también Feli García, que muchos la deben conocer, quien es representante de Flip ahora, sin nuevo Flip. Igual nos presentamos un proyecto para el Tech for Good y tuvimos un reconocimiento en la comunidad LATAM. Eso es lo que hemos ido haciendo, hemos ido trabajando nosotros como unidad educativa y usando muchas aplicaciones que tiene Microsoft y también otras aplicaciones que hay, que son interesantes porque fueron creadas para la presencialidad, pero las sacamos el jugo en la virtualidad. Es lo que hemos hecho. Qué hermosa historia. Me encanta porque son un colegio que no es nuevo y a veces cuando un colegio no es nuevo y lleva muchos años de tradición, le es difícil romper la manera en la que venía haciendo las cosas, ¿no? Como que se resiste. Así que más bien aplaudo al colegio Anderson que ha logrado salirse un poco de la caja y empezar a hacer cosas distintas. Y hablando de salirnos de la caja, me encantaría que nos puedan compartir de pronto una práctica en particular que quisieran que todos podamos ver, que la comunidad, este hub de escuelas Microsoft pueda mirar y aprender quizás o entender que es posible. ¿Qué les gustaría compartirnos? Mi querida Moni, bueno, quisiéramos compartirles en realidad todo lo que hacemos porque hacemos cosas muy interesantes, pero creo que una de las prácticas que nosotros la tenemos como ícono del colegio es el hecho de haber podido impactar, si cabe el término, todo lo que es estándares de calidad de nuestro país, del ministerio de nuestro país con la métrica que usa Microsoft para Escuela Showcase, que quizás es un poco complicado, uno lo ve desde afuera y dice, ¿cómo? Showcase es una cosa, las estándares de calidad son otras y en realidad nosotros lo hemos podido lograr. Pues en este momento sí quisiera pedirle a mi compañera, amiga Janet, que podamos compartir, solamente para ver cómo nosotros fuimos empatando las métricas de lo que pide Microsoft Microsoft Showcase y los estándares de calidad de nuestro país. Ahí podemos verlo, cómo fuimos nosotros trabajando, porque sí fue un trabajo bastante arduo, el decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo vemos la métrica 1 y con qué de todos? Porque son cerca de 200 estándares de calidad para poder ir empatándolos. Y claro, y ustedes van viendo, ¿no? Este es un pequeño blog que nosotros tenemos, de cómo fuimos haciendo las cosas de a poquito, de cómo las métricas fueron quizá encajándose en nosotros y haciéndose carne, si cabe el término, en nuestra práctica docente y en nuestra práctica, sobre todo, como colegio. Y ahí pues ustedes pueden ver las fotos, ¿no? Nuestros compañeros, nuestros estudiantes, usando la tecnología, compartiendo las cosas que ellos fueron aprendiendo a través de este tiempo de virtualidad y presencialidad y cómo hemos crecido. Entonces, creo que ese es uno de los íconos de nuestro trabajo, el haber podido empatar métricas de Microsoft Showcase con estándares de calidad del Ministerio de Educación en nuestro país, que es Ecuador, y cómo realmente nuestra práctica profesional, nuestra práctica pedagógica ha ido aumentando. A veces se cree que, ¿cómo yo voy a poner en mi clase de matemáticas? ¿Dónde le meto la tecnología? Yo les doy como ejemplo, si cabe el término, mi experiencia. Yo soy maestra de DHI, una materia que desarrolla más el área afectiva, el área personal. Y una de las cosas que yo hice fue utilizar realidad aumentada para que los chicos entendieran lo que era un oficio. Y les traje a un león para que ellos cazaran a la clase. Entonces, sí, es simplemente el ir empatando. No es lo que tenemos en nuestro entorno virtual con nuestra realidad en las clases. Y de que se puede, se puede. Creo que ese es el mayor logro que nosotros hemos tenido, el poder empatar estas métricas con los estándares y que nos ha dado muy buenos resultados. Eso podríamos compartirlo. Muchas gracias, Tere, por compartir. Me encanta también esto que mencionan de es posible. A veces cuando uno mira el tema de C-Showcase y el tema de quizás los lineamientos ministeriales dentro de los distintos países, gubernamentales, uno puede tender a pensar que es imposible, que no va a empatar. Creo que el trabajo que ustedes han hecho guía y seguramente va a guiar a todos los nuevos profesores, igual que se van incorporando un poco en este entender cómo hago esto sin perder de vista lo que lo que el gobierno me exige, lo que mi ministerio de educación me exige, cómo a la vez lo integro para cumplir con las métricas que me pide Microsoft, que son métricas que además han sido trabajadas desde todo un campo un poco de experiencia académico, ¿no? Cierto, no son métricas puestas al azar, son métricas muy bien construidas y que, como bien decías, Tere, en el momento en el que uno las analiza, pueden empatarse con los distintos programas que tengamos que llevar a cabo con las distintas cláusulas o normas que de alguna manera se nos exige o estos niveles de calidad, digamos, también. Me parece maravilloso esto de las prácticas, no sé si quieren contarnos algún otro ejemplo, esto de la realidad aumentada, esto que mencionaba Janet, también maravilloso de poder integrarse en medio de una pandemia, pero además seguir haciéndolo ahora en el tema híbrido, ¿no es cierto? Seguir usando Minecraft. No sé si quieren comentarnos alguna otra experiencia desde ese punto de vista pedagógico. ¿Sí, Tere? Bueno, Moni, es que tenemos un montón de experiencias y en realidad nosotros hemos utilizado la tecnología estando en la presencialidad. A veces se cree que la tecnología es solo para la virtualidad y no, le sacamos el jugo en la virtualidad y fue donde lo conocimos. Pero en realidad en la presencialidad nosotros hemos hecho muchísimas cosas. Nosotros teníamos estudiantes, por ejemplo, que por sus propias realidades no podían asistir a la institución y hacíamos clases sincrónicas, por ejemplo. Ellos estaban desde su casa trabajando y nosotros en las aulas. Nosotros pudimos también tener la oportunidad de compartir inauguración de un campeonato de deportes con chicos que no solamente no estaban en la ciudad, sino fuera del país, porque tenemos chicos estudiando en nuestro colegio fuera del país. Y ellos se conectaban y aplaudían y hacían cosas y compartíamos nuestra práctica normal, común, corriente con chicos hasta fuera del país. Entonces sí creo que no hay limitantes. Y yo creo que es la mayor práctica que nosotros hemos tenido. Si ha sido difícil el poder romper esa idea de la tecnología sirve para la virtualidad. Y no, la tecnología sirve en todo momento. Como te decía, creo que una también de las prácticas bonitas que nosotros tuvimos fue el poder utilizar realidad aumentada. Nuestra profesora de primero de básica, por ejemplo, que también es reconocida mi expert, ella les dio una clase de los animales salvajes y los animales domésticos con realidad aumentada. Sí, y los niños felices porque conocieron al tigre y al león y al cocodrilo y al oso y también conocieron al conejito sin necesidad de llevarlo al aula. Pero lo conocieron, lo tocaron, tenemos fotos. Entonces sí ha sido como ir empatando. Es complicado al principio porque sí nos ha complicado un poco, pero sí se puede. Y esas son las prácticas que nosotros hemos tenido. Tenemos un montón de experiencias y nos faltaría tiempo, creo, para poder contar todas estas aventuras de aprendizaje. Como nosotros decimos cada vez que hablamos del colegio, Anderson vive una aventura de aprendizaje. Todos los días nos inventamos, digamos nos inventamos porque todo está planificado, pero nos inventamos algo para que el aprendizaje no sea aburrido y que sean en las aulas con la presencialidad, pero tomando todas estas herramientas de la virtualidad. Y sabes que otra cosa que también me gusta mucho que lo hacemos en Anderson es el poder tener contacto con otros países, con otros maestros. Mi sueño es para este año lectivo que venga, invitarle a un profesor de otro lugar y que venga y le dé las clases a los chicos. Y todos juntos puedan tener un intercambio cultural increíble porque nos hemos dedicado solo a Latinoamérica, pero esta vez queremos, como quien dice, saltar el charco e irnos a otros países e invitarlos y hacer todo esto. Esto me encanta muchísimo, que nos ha permitido la tecnología y lo hemos estado haciendo. Me encanta. Me voy a poner mi imagen igual atrás porque ser parte de este Hub de Escuelas Microsoft es realmente súper importante, te abre el mundo a esta comunidad donde pasa lo que tú mencionas, Janet, el hecho de poder estar ahí con otra gente, el poder conocer otras culturas de una manera mucho más natural que forzado. Esto que tú decías, Tere, lo recalco, porque quiere decir que desde que ustedes usan tecnología no solamente están haciendo mucho más interactivas, interesantes las enseñanzas, los aprendizajes, sino que además, te escuchaba esto que decías, tenemos estudiantes que están fuera, que están fuera del país. Como que también les ha abierto el típico esquema, ¿no? De no, aquí solo los niños que están viviendo acá y nadie más. Es decir, se han abierto también posibilidades hacia otras miradas que quizás antes no las tenían. Quiero felicitarles por todo el trabajo maravilloso que hacen en Anderson. Me parece que es, en realidad, digno de replicarse, de contagiarse. Les agradezco muchísimo por permitirnos entrar a su institución a través de lo que ustedes nos cuentan. Y nada más quisiera cerrar este espacio pidiéndoles que nos den unas últimas palabras. ¿Qué mensaje les gustaría dejar como Colegio Anderson a otras escuelas que sean parte de este universo Showcase? ¿Qué les gustaría dejarles como legado? Bueno, yo a las escuelas y más que todos a los maestros, les contaba hace un momento a ustedes, ¿no? Cuando yo empecé, tenía a mi compañero Juan, que él trajo a Microsoft. Él es un jovencito, son 20 años menos. Y yo se me decía, no, Juan, es que yo soy viejita. Yo ya estoy un poco viejita. Yo soy de la vieja escuela. Y él se enojaba y me decía, no, no eres de la vieja escuela. Tú puedes. Hazlo. Y él fue quien me animó y me animó. Logré ser mi expert. Gané el concurso para representar a mi país, a mi escuela. Espero que algún día podamos ir a Sidney. Esa es la fe que tenemos todos los que ganamos ese año. Y lo pude hacer. Sé que me cuesta un poquito, pero sí lo podemos hacer. Si nosotros le pedimos a nuestros estudiantes que no nos pongan excusas al presentar un trabajo, nosotros como maestros no podemos hacer lo mismo. Entonces, no se sienta que usted está viejito o viejita, como yo lo sé decir. Usted puede. Ustedes pueden hacerlo. No se desanimen. Lo van a lograr. Y otra cosa, a veces también el impedimento del idioma. Cuando yo empecé, todo estaba en inglés, es cierto. Pero como ha avanzado toda la tecnología, ha avanzado, que eso es lo chévere, lo que me encanta. Me enamoro de la tecnología. Es que ahora ya podemos hacerlo en español. Así que no se preocupe si usted no sabe inglés. Hay el español. Y también estar en escuelas, ya tenemos más presencia. Los latinos, eso me encanta. Entonces, no están solos. No están viejitos y no están solos. Y sobre todo, mi querida Moni y a todos quienes nos escuchan, pues nosotros en Anderson tenemos un lema. Anderson le pone alas a tus sueños. Y yo quiero invitarles a que todos pongamos alas a nuestros sueños. Quizá ahorita estamos empezando a abrir nuestras alitas, pero la tecnología, el acompañamiento, la asesoría, todos los que estamos dentro de este mundo bonito que es la tecnología y de este compartir, pues vamos a hacer que esas alas se estiren. Y esa creo que debe ser el mejor mensaje. Abran las alas, empecemos a soñar y pongámosle alas a los sueños. Ese podría ser el mensaje que le he dejado. Me encanta, mil gracias. Creo que mucha gente, toda la gente que ve este blog va a salir, pero muy contagiada de esa energía y con ganas de realmente poner alas a sus sueños. Ustedes nos han contado una historia maravillosa y creo que hay muchas historias maravillosas que pueden generarse en muchas escuelas. Estamos acá en esta región queriendo cambiar la educación, queriendo ser una comunidad que está velando por nuestros niños, niñas y jóvenes para un mejor futuro, para un futuro de Latinoamérica transformada. Así que todos juntos podemos lograr esto. Mil gracias, Tere. Mil gracias, Danette, por compartir este espacio conmigo. Gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. No duden en darle like al video, compartirlo en redes. Vamos a hacerlo súper famoso. Así que un abrazo a todos, a todas. Y que sigamos con muchas más energías de transformación educativa durante mucho más tiempo. Un abrazo. Gracias, Danette. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Bendiciones a todos. Adelante. 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 Gracias.